¿Qué es un acto más? Que el Estado esté presente, que el Estado pueda proveer de una pensión, de una jubilación, que el Estado pueda atender a la gente que está enferma, a la gente que tiene problemas de salud, a la gente que tiene problemas de edad. Yo creo que es importante porque si no está el Estado no está nadie. Y nosotros necesitamos un Estado solidario. Y nosotros tratamos de que esto sea así. Así que debe ser como el 50 actos que hacemos entregando pensiones en la ciudad de Cotrancó. Y soñamos con hacer muchos actos más. Soñamos con una sociedad más justa, que es difícil una sociedad justa. Pero esto es una señal de que el Estado tiene esa visión. De estar junto con la gente que más necesita. Así que nada más que eso, un fuerte abrazo para ustedes. Gracias por tener paciencia porque sé que estos trámites, sé que ir al médico, sé que cumplimentar todo lo que hace falta realmente da bastante trabajo. y también agradecer a la gente de Acción Social que siempre está acompañando y está indicando y está esperando y está llamando para que estos trámites salgan rápidamente, así que bueno muchas gracias, les cuento que hemos ya entregado cerca de 3.000 pensiones desde que yo estoy en la gestión desde hace 7 años y bueno, soñamos con seguir entregando porque los problemas siguen y el Estado tiene que continuar, el Estado tiene que continuar más allá del Intendente y que nosotros instalemos en nuestra sociedad un Estado solidario así que nada más, un fuerte abrazo para ustedes